Ya dijimos que no se hace el escrutinio según marca la ley, que la empresa que hace el escrutinio provisional es una empresa condenada por la Audiencia Nacional y que tiene prohibido ser contratada por el Estado para hacer este tipo de gestiones. Vimos sobres sin abrir, la pregunta es cómo se hace el escrutinio, cómo se pueden sumar las actas si los sobres están cerrados. Vimos también como el señor Araujo habló de las vulnerabilidades de la página web de correos donde se podían anular votos por correo. Bueno, si quieren seguir viendo más lo pueden ver en nuestro canal de YouTube donde están dos programas que hicimos enteros casi cinco horas hablando del Puchero 2-3-J. Pero ahora vamos con lo que pasó el martes. Atención que vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Fernández, es letrado del Congreso que hizo ayer precisamente nuestra televisión hermana en 13TV. Parece que no la tienen todavía. Bueno, pues yo les voy a explicar un poco para que ustedes se den cuenta. Si una ley directamente es votada que no, esa ley tiene que ir fuera. O sea, se iría a la basura, no al corral, no a la basura. ¿Por qué? Porque si no constantemente, si una ley es votada que no, constantemente fuera a la Comisión de Justicia en este caso, pues se podrían tirar toda la vida. Votamos que no y vuelve a la Comisión. Votamos que no y vuelve a la Comisión. Votamos que no y vuelve a la Comisión. Lógicamente esto es absurdo. Que esto es lo que está pasando en este caso. Cuando se tiene que aprobar una ley orgánica, pues en este caso la ley orgánica tiene que ser aprobada por 176 votos. Vamos a, mientras nos preparen el vídeo, vamos a explicar el panel que tenemos aquí en pantalla. Dice el reglamento del Congreso y requisitos para aprobar la ley orgánica. Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues directamente para aprobarla una mayoría absoluta de 176 votos. Si hay mayoría o la mayoría es simple, pues vuelve a la Comisión. Y si hay más, no es, es rechazada. O sea, queda claro. Para aprobar una ley orgánica se necesita, según el reglamento y según la Constitución Española, una ley orgánica 176 votos, mayoría absoluta. Si la mayoría es simple, va a la Comisión de Justicia y si hay más, no es, que sí es, directamente queda rechazada. ¿Qué es lo que dice el artículo 131 del Congreso? Pues que la ley se aprobará con mayoría absoluta y volverá a la Comisión cuando ésta no fuera absoluta. Quiere decir, cuando sea simple. La ley de amnistía, pues no tuvo mayoría alguna, sino que fue rechazada. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 88? Indica que una ley con un empate de votos, en tres ocasiones, directamente decae. ¿Cuál es la conclusión? Que llegábamos todos, pues nos tienen ustedes en pantalla. Dice, si con empate decae, con más votos negativos que positivos, no puede ser validada bajo ningún concepto. ¿Lo entienden? Si una ley tiene más, no es, que sí es, es desechada. Y la pregunta del millón, la que nos hacemos todo el mundo, es la siguiente. ¿Por qué la ley de amnistía no empieza su trámite desde cero, como marca la ley, en vez de pasar a la Comisión de Justicia? Entonces, ¿qué pasaría otra vez? Si vamos a la Comisión de Justicia y otra vez hay más noes que sí es, la pasamos de nuevo a la Comisión de Justicia. Hombre, esto es una tomadura de pelo en toda regla. Mientras nos preparan las declaraciones del Manuel Fernández, es letrado del Congreso, pues yo quiero pasar la palabra al señor Araujo. Señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, esta mañana realmente asistíamos a un intenso debate en cuanto a este tema, precisamente analizando ese vídeo de Manuel Fernández Fontecha, que es el letrado que fue cesado en diciembre, recordemos, que fue cesado por su posición precisamente crítica con la constitucionalidad de la ley de amnistía. Fue cesado por el señor Galindo y entonces es un profesional con 45 años de trayectoria y además su perfil es netamente técnico, no es de esos letrados que se decante por algún perfil político, sino que es netamente técnico. Y este es el razonamiento de él, estas son sus declaraciones. Esta mañana, ciertamente, hablando con otros muchos letrados y especialistas, pues la opinión estaba dividida. Ciertamente hay gente que dice que no es así, que no es interpretable. Bueno, hemos estado un poquito en la previa también con el señor Martínez Almagro y también es de esa corriente. Pero bueno, lo que amerita esto, creo yo, don Jesús, es que haya debate. Y la pregunta es, ¿por qué no hay debate en cuanto a esto? Porque yo creo que la posición es absolutamente lógica. Si con empate una ley decae, con más votos negativos, más razón. O sea, hay una estructura lógica. Y otra cuestión, que si nos atenemos a este sistema, una ley orgánica siempre va a poder ser aprobada. Nunca va a ser tirada a la basura porque entraríamos como una especie de loop en la cual, bueno, lo acomodamos y te lo paso otra vez. Y entonces, esto realmente no parece ser una posición razonable. Vamos a escuchar a Manuel Fernández, es letrado del Congreso, directamente que estuvo ayer con nuestros compañeros de Trecea. Yo creo que ayer hubo un problema. Un problema grave que por los antecedentes que consulta hoy nunca se ha producido. Ha habido una votación que sí y una votación que no. Entonces la persona de la calle dice, bueno, ¿y cuál es la que vale? Pues vale la segunda. Y ahora lo voy a explicar. La segunda es la que no. La segunda es la que no. ¿Por qué? Porque cuando el reglamento del Congreso ordena en un artículo 131.2 poder mandar, poder hacer la repesca de la ley para la Comisión de Justicia, exige, si no se ha alcanzado, los 176. Naturalmente, siempre que haya habido mayoría. Si no ha habido mayoría, no hay nada que alcanzar, que es lo que dice el artículo. En ese caso, no se puede remitir a la Comisión de Justicia porque lo que ha ocurrido es que ha habido una mayoría contraria en la votación esencial. Y la votación esencial es la última. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el procedimiento para repetir a la Comisión de Justicia no es la aplicación. Pongo un ejemplo. En 1997 esto pasó con un proyecto de ley del Partido Popular, de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Evidentemente se aplicó el artículo, pero es que el Partido Popular tuvo 169 votos a favor y luego tuvo un montón de abstenciones. Entonces, la primera votación fue positiva. Otra cosa es que era positiva, pero no había llegado a los 176. Ese es justamente el caso del retorno a la Comisión, que no se ha dado aquí. Y yo creo que... Claro, hubo más sí es que no es. En este caso ha habido más no es que sí. Claro, pero esos más sí es que no es son absolutamente decisivos para poder volver a mandar a la Comisión. Si no, la ley ha sido rechazada. Vale, y entonces, ¿qué debería pasar? O sea, ¿esta ley dónde tendría que estar? ¿En la basura? Si me permite la expresión. Pues la ley en la votación final ha salido que no, y por lo tanto yo creo que no es de aplicación el artículo que dice que se puede repescar. Con lo cual la ley habría sido rechazada. Y por lo tanto tendría que rehacerse totalmente, de dar a la Z nueva. Con arreglo a los precedentes y el precedente que he citado, la única posibilidad de que la ley vuelva a Comisión y tenga un plazo de 15 días o de un mes, es que hubiese obtenido una mayoría no suficiente en la votación final. Pero hay que rehacerla, redactarla nuevamente, sería, ¿no? Lo más seguro, jurídicamente. Y introducir las ambientes que no se den lo ponen. Pues amigos, más claro, el agua. No lo decimos aquí, lo dice un letrado del Congreso. Señor Larmão, lógicamente, es que si no fuera así, esto sería un bucle. Directamente, votan que no, pasa a la Comisión. Votan que no, pasa a la Comisión. Vota que no, pasa a la Comisión. Si votan que no, esa ley tiene que ir, como decía nuestro querido Antonio Jiménez, directamente tendría que ir a la basura. Pero vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que esto es una cuestión inédita. Porque se ha aprobado una serie de enmiendas, pero no se ha aprobado la ley. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Esto es la primera vez que pasa en nuestro sistema parlamentario español que se aprueban las enmiendas, pero que no se aprueba la ley. Por estos 176, 179 votos. Pero el problema, ¿cuál es? Que tendremos que aplicar, precisamente, las medidas correctoras, que son el 131.2, en el cual será devuelta a la Comisión para las posteriores enmiendas. Con lo cual, no es la misma ley, repito. Si la ley, la misma, repito. Si la ley fuera votada tres veces, entonces tendremos que aplicar el 88. Si fuera, la misma. Pero en el momento que estamos introduciendo nuevas enmiendas, y estamos introduciendo las nuevas correcciones, es que, claro, estamos hablando del filo de la navaja, del filo del cuchillo. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser la misma con las enmiendas que se introducen. Pero es que la ley tampoco puede ser la misma que se haya dictaminado que no. Repito, por eso sí es de aplicación el 131, pero no es de aplicación el 88. No sé si me explico. El 131 es de aplicación directa porque se tiene que devolver directamente a la Comisión de Justicia. Pero el artículo 88 no será de aplicación porque la ley en sí misma, con las sucesivas enmiendas versus correcciones, no va a ser la misma. Con lo cual, lo que tendríamos que enfocar es si la ley que vamos a votar es la misma o no es la misma. Señor Dalmao, está claro que tendría que devolverse si hubiera Macíes que no es. Porque no hubiera alcanzado la mayoría absoluta, que es lo que dice el reglamento. No, no. Eso es lo que dice el reglamento. Si no, la ley directamente va a la basura. El reglamento dice que tiene que alcanzar más síes que no es para que vuelva a la Comisión. Vamos a ver. Y en una sentencia, la del 97, lo dice perfectamente el letrado, que el Partido Popular sacó más votos síes y directamente volvió a la Comisión. Es que es de perogrullo directamente. Sí, pero...